Al fin y al cabo, la situación real de millones de familias americanas dista mucho de la imagen que quiere dar el país. Se estima que desde que comenzara la crisis inmobiliaria en 2007, ya se han embargado unos 3.6 millones de hogares en Estados Unidos. Ángela se suma ahora a la creciente lista de gente sin hogar en el país y ha descubierto la cara más amarga del sueño americano. La gente cree que este es el país de las oportunidades, pero también es el país de la corrupción bancaria, de los embargos y de la gente sin hogar. El movimiento de inquilinos, nosotros nos empezamos a conformar, a organizar. Primero en lo local, desde el año aproximadamente 2005, a raíz de una ola de salud que se venían dando en Caracas y en segunda instancia, bueno, también para luchar contra la especulación inmobiliaria. Esas serían como que las dos primeras necesidades que nos encontramos y que hizo que, bueno, que nos empezáramos a organizar y a conformar un movimiento social. Y allí fue que empezamos a ver la necesidad de que teníamos que crear una nueva ley, hecha de la gente, de los que teníamos las necesidades. Y bueno, con los compañeros de Estudio Búrico empezamos a hacer una serie de trabajos y empezamos a sistematizar. Y bueno, después nos fuimos a la lucha a través de la Asamblea Nacional. Y logramos hacer una propuesta al presidente Chávez, el 8 de enero del 2011, en el Calvario, que tuvimos un encuentro con el presidente y le planteamos una agenda para la revolución urbana. Y en esta agenda por la revolución urbana planteamos una serie de instrumentos legales para lograr que, bueno, que los pobres tuviéramos acceso a la ciudad, al derecho a la vivienda. Y bueno, allí se le planteó particularmente, bueno, una serie de leyes. Entre esas, bueno, la ley contra el desalojo arbitrario, contra el desalojo forzoso, y que fue aprobada por la ley habilitante, por el comandante Chávez, en la habilitante que tenía en ese año, pero que fue redactada totalmente por nosotros. Y fuimos a las calles a debatir y a discutir cuál era la ley que queríamos, ¿no? Entonces, bueno, primero fue la recolección de firmas por más de 400 mil inquilinos, inquilines, participaron hasta pequeños propietarios, participaron también lo que nosotros decimos, son nuestros enemigos de clase, los grandes propietarios, los latifundistas urbanos, con grandes apellidos, hicieron también su propuesta. Ahí participó la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de Construcción, la Cámara de Bienes Raíces. Entonces, bueno, ese 12 de noviembre del 2011, podía parecer como que el final, pero para nosotros fue el comienzo de una nueva etapa, que constituyó, bueno, desde el año 2005, que nos empezamos a organizar, al año 2011, un poco sistematizar, ver qué era lo que queríamos, fortalecer la organización de la gente, la participación de la gente, recoger la propuesta, luego nos pudimos, a través de lucha, 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 nos reunimos aproximadamente con cuatro o cinco ministros de vivienda que pasaron, le llegamos al comandante Chávez y pudimos hacer en ese año la ley de regulación y con dos arrendamientos de vivienda. Ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda, vamos a promulgarla a los 12 días del mes de noviembre de 2011. Es una ley que logra desmercantilizar el valor de la vivienda arrendada y la saca de ese sistema, ¿no? Entonces, le da un mayor uso, un valor, un mayor valor de uso a la vivienda y no un mayor valor de intercambio. De igual forma, la lucha contra los desalojos arbitrarios se logra con la ley y con el decreto contra los desalojos en términos generales, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque principalmente antes los desalojos lo hacían a través del poder judicial, es decir, iban unos jueces, iba la policía, una serie cantidad de abogados y el inquilino ese no tenía ni derecho ni oportunidad de defenderse en un juicio. Entonces, el multiarrendador no necesita en cualquier momento de su vida recuperar la vivienda para vivir porque no tiene esa necesidad, el pequeño propietario sí. Entonces, la ley logra establecer esa diferencia y la ley actúa de forma distinta con el multiarrendador y el pequeño propietario. Eso también sería algo muy positivo, ¿no? Y que establece también algunos mecanismos de conciliación a través de una instancia administrativa. Antes todo se resolvía a través de un tribunal y solo el que podía pagar un tribunal era el que podía acceder a la justicia y el que podía ganarla también. Entonces, eso del lado del balance positivo, cuando decimos el balance, bueno, que pudiéramos decir cosas que no se han logrado, nosotros decimos que la ley no se ha logrado aplicar en un gran porcentaje, ¿no? Decimos que es una ley de avanzada, que es una ley importante, no solo porque viene del movimiento popular, sino, bueno, por todos estos instrumentos que establece, pero bueno, la ley no se ha podido lograr aplicar en un 100%. El ente regulador es la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Han pasado ya cuatro compañeros, cuatro compañeras a través de esa instancia y, bueno, eso quiere decir que no había una continuidad de la política, ¿no? Creo que en este último periodo es donde hemos podido lograr mayor avance, ¿no? El mercado ha respondido, primero, en la satanización de la ley, asustando a todo el mundo y, segundo, bueno, ha tratado de arcar el mercado inmobiliario de arrendamiento, ¿no? Entonces, bueno, la misma cifra de ello, y también es una realidad, de que, bueno, ya todo el mundo no quiere alquilar y le echan la culpa a la ley, ¿no? Cuando tampoco es así, o sea, eso es lo que dicen, ellos hacen llamada a no alquilar porque si alquilas pierdes tu vivienda. Pero la realidad es que aquí se dejaron de hacer viviendas al alquiler desde los años 50, 60, 70. O sea, el Estado, o mejor dicho, los gobiernos que conformaron parte del Estado durante la Cuarta República, le dejaron al privado el tema del alquiler de la vivienda. Los privados construyeron en los 50, en las 60, con política del Banco Obrero. Luego le entregaron todo a los privados, desapareció el Banco Obrero y dejaron de hacer viviendas en alquiler. Que actualmente nos encontramos en una mesa, hicimos una movilización al Tribunal Supremo de Justicia, solicitamos un recurso de amparo, porque, bueno, para lograr la aplicación de la ley y revisar algunas cosas y mejorar algunas cosas. Y actualmente estamos en una mesa desde diciembre hasta hoy, en donde al final, bueno, vamos igualito, porque la movilización es algo que siempre nos caracteriza. Cuando terminemos esa mesa de trabajo, que también es amplia, participa en todos los sectores, vamos a entregar una propuesta de mecanismos que acompañe la ley para lo que no está funcionando bien, bueno, podamos lograr que funcione mejor y se pueda avivar ese mercado de arrendamiento. Bueno, lo principal de nuestra forma de vista para la aplicación de la ley es mayor comprensión, pero ejecución y mano dura de los entes encargados de las instituciones. Ese sería como que uno de los brazos, ¿no? De lograr masificar las cosas que hacen, porque, por ejemplo, la ley te platea que está prohibido en los desalojos arbitrarios y, bueno, el Estado a veces, o a través de las unidades, se trata de evitar esos desalojos, a veces el acompañamiento, pero no sea abasto. Hay una realidad también y ahí vendría al otro brazo, o sea, el Estado a veces no tiene la capacidad y eso no sucede con esta ley, pero diría como ciudadano común que eso también pasa en muchas instituciones. Entonces, a veces nosotros hacemos leyes muy de avanzada, pero las instituciones no tienen la capacidad de dar respuesta a esas leyes de avanzada. Bueno, como la ley también ha logrado regular el valor de la vivienda, también ha logrado, bueno, que las personas podamos lograr regular el mercado de las viviendas que hay, poca, mucha o bastante o regular, para que no entren en el juego de la guerra económica. Cuando nosotros hemos visto algunos instrumentos que miden la inflación mensualmente, una de las pocos renglones que sufre variación estable y no especulativa, es el tema de la alquiler, en términos generales. Me dijo, bueno, por instrumentos del Banco Central de Venezuela, nosotros lo hemos visto en los últimos años. Entonces, mientras, por ejemplo, el tema de la guerra económica ha sido fuerte en el tema alimenticio, y nosotros vemos cómo nos suben mes a mes, semana a semana los alimentos, a pesar del esfuerzo que se ha hecho con la SUNDE, en el tema del alquiler, en términos generales, se ha logrado estabilizar eso. Y eso ha sido un elemento que ha luchado con la guerra económica. No quiere decir también, bueno, que ha logrado el mercado buscar mecanismos, siempre válvula de escape, bueno, para ellos seguir haciendo la suya. Antes del 6 de diciembre, con la asamblea anterior, ya al partido político de la oposición habían hecho pronunciamientos en contra de la ley, de que la querían reformar, diputados de un nuevo tiempo, en su momento cuando María Corina Machado fue diputada también lo hizo. Y, obviamente, hoy cuando tienen todo ese espacio político, está en la mira de ellos la ley de arrendamiento inmobiliario. Y no es por decirlo, la primera ley que quisieron derogar fueron las leyes que sustentan la gran misión vivienda de Venezuela, ¿no? Tanto en lo económico, como en lo social, como en lo político, que logran que hoy una cantidad importante de venezolanos y venezolanas, millones de personas, vivan en mejores condiciones que antes, ¿no? Entonces, bueno, fueron a través de la asamblea nacional, fueron y trataron de hacer una nueva ley para derogar leyes que no fueron hechas directamente con la misma metodología que hicimos la ley de arrendamiento, pero para nosotros son leyes del poder popular porque nacieron también de la política del comandante Chávez. Y Chávez siempre tuvo un entendimiento, una comprensión de lo que quería el pueblo, ¿no? Si nosotros incluso hemos sido duros con el gobierno cuando no cumple con la aplicación de la ley, mucho más duro vamos a hacer contra los enemigos históricos que siempre nos han negado el derecho a la vivienda, ¿no? Que utilizan la vivienda como una mercancía. Si ellos quieran retroceder a que la vivienda en alquiler vuelva a ser mercantilizada, bueno, se va a encontrar con un fuerte movimiento social, acompañado también por otras organizaciones revolucionarias para evitar que esto sea así. Y en los escenarios que sean, la movilización principalmente en la calle, que es nuestro escenario de lucha, pero también tenemos mucho que decir en el debate político, en por qué nosotros defendemos esta ley. Pero también tenemos que decir mucho en el tema jurídico, porque esta es una ley que incluso es una bisagra, una visión, un ejemplo a nivel internacional, que en otros países como Argentina nos han pedido o hemos tenido intercambios con respecto al tema de la ley o como en Colombia, o aquí han venido compañeros de España cuando mientras ya lo desalojan por el tema de los desahucios, aquí ven un ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo con la ley. Entonces sería una defensa en completo y sabemos, bueno, que no tienen las condiciones la oposición para revertir esta ley, porque es una ley que fue hecha por el pueblo y que será defendida por el pueblo para lograr que la vivienda sea un derecho y que todos tengamos acceso a la vivienda, a la tierra y a la ciudad. Bueno, como el presidente Chávez creyó allí, se reunió con nosotros en el Calvario en el 2011, como se reunió con nosotros el 12 de noviembre del 2011, aprobó la ley, nosotros también le diríamos al presidente Maduro, bueno, que es importante que impulse la política del arrendamiento, porque bueno, es una necesidad real y que de ser así, bueno, es una política que va a ayudar también en este tema económico primero, porque bueno, la ley desarrolla planteamientos económicos, socialmente también con respecto para fortalecer la gran misión de vivienda de Venezuela, le decimos al presidente Maduro que a través del movimiento de inquilinos podemos fortalecer la gran misión de vivienda de Venezuela a través de la generación de un parque de arrendamiento y también le diríamos, bueno, que para organizar a la gente, para poderle llegar nosotros a través del movimiento de inquilinos, le hemos llegado a esos sectores que a veces estuvieron confundidos, que estuvieron ganados, a veces con la oposición y nosotros hemos logrado que la gente se sume, o sea, es una instancia organizativa, ¿no? Nosotros no solo pedimos o exigimos al gobierno el cumplimiento de la política, pero también como movimiento social damos, ¿no? Nosotros también le estamos dando al presidente Maduro un movimiento social para hacer la revolución a nivel de base, a nivel de territorio a través del movimiento de inquilinos y que sería muy importante, bueno, que pudiéramos lograr fortalecer esa política que tenemos, que lo tenemos ya en algunos niveles con la Zonai, pero que sería importantísimo también con el presidente Maduro, que pudiéramos también hacer jueces de vivienda, por ejemplo, para entregarle vivienda a los inquilinos en Caracas, en Valencia, en las grandes ciudades, bueno, para recomponer la fuerza, para remodelizar a nuestro pueblo y, bueno, para seguir haciendo y conquistando la revolución en todos los espacios. Gracias. 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 Gracias.